Bueno, para hacer la pachamanca es tener quincho y guacatay. Una vez que se tiene, se deshoja y hay que lavarlo. Ya una vez lavado, vamos a ponerlo en la licuadora. Ahora hay que echarle este vinagre, ajé amarillo, ajé especial, un poquito de chicha de jora y ajos. Me olvidaba, también un poco de chela. Claro, también hay que echarle este orégano, pimienta, sal. Bien, ya en este caso vamos a hacer pachamanca. Bueno, eso es por qué me río ya, de cerdo, como ven aquí. Tengo que lavarlo bien. De carne también, de res y de pollo. El tema este de agarrar el cuchillo y penetrar en la carne, pues no, porque por ahí, para que el sazón pueda introducirse completamente en toda la carne. Entonces eso hay que hacer. Y ahora, una vez que está sumergido en el aderezo que se tiene en la pachamanca, porque acá la clave es el chincho y el guacatay, tenemos que esperar pues hasta mañana. Y yo así lo voy a guardar en el refri. Y ya, ahora, después de más de 12 horas, ahora, tiene que sellarse bien. Ya listo, ya está frito, está sellado. Bueno, no está frito, está sellado en realidad. Y ahora vamos a lavar. Listo, ya están lavadas las habas, las papas y el choclo. Y ahora, la panca y el choclo, los ojos del choclo. Vamos a lavarlas del choclo, la panca. Luego le he puesto las ramitas que quedaron del chincho y el guacatay. Y ahora vamos a poner las carnes acá. Y luego las papas y todo lo que implica. Ya, entonces va quedando así. Se le va echando. Entonces acá termino de echar las papas y todo. Y luego, al final, se va a tapar con otras hojas de choclo. ¿Bien? Así es. Ya, ahora está con todo el areso de la pachamanca. Y vamos a ponerle las hojitas encima y tapamos la olla. Bien, ahora ya está. Vamos a taparla. Ya, aquí está la olla. La pachamanca le he puesto piedra para que no... Bueno, le he puesto ese ladrillo para que esté selladita la... Ya. Más escandaloso como el ladrillo. Vamos a sacar. A ver qué tal. Ha sido más de dos horas de espera. Lo me dije así. Va quedando que sea la carne. Lo que soy lo que se acaba. Ya está. Un sushi de joder. ¿Está rico o no? Claro. Mejor. Está mejor que las. Que las he hecho anteriormente.